¡Suscríbete al canal! Desde que está de novio empujó ese lado a la carrera más amoroso y me encanta, la rompe toda para mí, como que esta parte me gusta mucho más que su primera parte, también tiene más experiencia haciendo música y demás, pero bueno. ¡Ah mío! ¡El beat es de los 90! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Alta foto! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!